Aquí estamos en el Teatro Hinojosa. Esto es en el bello pueblo de Jerez, Zacatecas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Saludan al público. Hola. ¿Es madera? Bueno, los palcos. No es cantera. Arriba, ¿no? Los techos. Son vigas con... ¿Pero vigas de madera o no? Vigas de madera, ¿no? Vigas de madera. Muy bonito. Muy bonito. Aquí también daba allá abajo en los camerinos. Habían pasado. Aquí podemos apreciarlas. Bueno, pues no hay butacas. Son sillas totalmente tradicionales. Pero... Perfecto estado. Los palcos. Ya tenemos el área de sonido. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy pintoresco. Muy bien cuidado. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Gracias.